Defendemos una movilidad sostenible descarbonizada y gestionada desde el territorio. Es el momento de establecer límites. Lo tenemos muy claro. Sin límites no hay futuro. Detrás del no a la ampliación de un aeropuerto como el del Prat, se encuentra un sí en mayúsculas y subrayado a un modelo económico que responda a las necesidades de la ciudadanía del territorio. Rechazamos cualquier proyecto de ampliación del aeropuerto del Prat que suponga un incremento global de emisiones, pero sí que defendemos un modelo que potencie la movilidad sostenible, un modelo que potencie el equilibrio entre la preservación del territorio y la biodiversidad, un turismo que sea necesariamente sostenible, la existencia de un aeropuerto que nos permita unas conexiones más eficientes y con el menor impacto medioambiental. La eliminación de los vuelos continentales de radio corto y a la vez la promoción de sustituir estos vuelos por trayectos ferroviarios. Para que se entienda el ejemplo, antes de ampliar el aeropuerto del Prat, podíamos pensar cómo conectar los aeropuertos de Alguaire, Girona y Reus y evitar así una crisis climática, porque ante crisis climáticas, soluciones sensatas. Gracias. 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 Gracias.